El Imperio Bizantino en época de Justiniano Tras la muerte del emperador Teodosio en el 395 d.C., se dividió administrativamente el Imperio Romano entre sus dos hijos, surgiendo así el Imperio de Occidente con capital en Roma y el de Oriente con capital en Constantinopla, la antigua Bizantio. La parte occidental no pudo hacer frente a las continuas crisis económicas, las luchas internas por el poder y las sucesivas oleadas invasoras de los pueblos germánicos. En el año 476, el último emperador, Rómulo Augustulo, era depuesto por el Érulo Odoacro. Mientras la parte occidental caía, el Imperio Bizantino lograba sobrevivir otros mil años más, concretamente hasta 1453. La época de mayor esplendor de Bizantio coincidió con el reinado de Justiniano, que junto con su esposa Teodoreda, gobernó el imperio entre el año 527 y el 565. Justiniano trató por todos los medios de reconstruir la antigua unidad del Imperio Romano, por lo que dispuso gran parte de los recursos económicos del Estado para tal fin. De este modo, creó un poderoso ejército con la finalidad de expulsar a los distintos pueblos germánicos dispersos por los territorios de la parte occidental del Imperio. Apoyándose en las cualidades de dos excelentes generales, como fueron Belisario y Narcés, se lanzó al sueño de reconstruir la unidad imperial. Pero antes de acometer tal empresa, llegó a una paz perpetua con los persas, situados en la frontera oriental del Imperio, y que mantenían numerosos enfrentamientos con los bizantinos. Logrado tal fin, dispuso a su ejército en dirección al norte de África, donde se encontraban los vándalos. Con una gran flota y unos 30.000 hombres, desembarcaron en Cartago. Tras las batallas de Abdezimum y Ticamerón, los bizantinos acabaron con el reino vándalo. Desde el norte de África, se trató de dar el salto a la península italiana. Aquí dominaban los ostrogodos. Aprovechando las disputas internas por el poder, los bizantinos toman Sicilia y penetran en Italia. Pero los ostrogodos, liderados por su rey Totila, opusieron mayor resistencia que los vándalos, con lo que la guerra duró 30 años. Tras la batalla de Tajina, en la que muere Totila, se conquista la mayor parte de Italia, incluida Rávena, la capital del reino ostrogodo. Sin embargo, el coste humano y económico de las sucesivas contiendas había sido inmenso. Aprovechando de nuevo un pleito sucesorio, los bizantinos también desembarcaron en Hispania. Aquí dominaban parcialmente la península los visigodos. Tras apoyar a uno de los contendientes, Atanagildo, los bizantinos aprovecharon para ocupar las Islas Baleares y gran parte del este y sur peninsular. La labor de Justiniano había sido inmensa, pues había logrado unificar de nuevo el Mediterráneo, bajo un solo poder, rememorando por un tiempo los gloriosos días del majestuoso Imperio Romano. Durante este periodo, se reactivó el comercio y se acuñaron monedas de oro. Fue una época, además, de gran florecimiento cultural. Constantinopla fue embellecida y se construyeron importantes edificios, como el Palacio Imperial y la majestuosa Basílica de Santa Sofía. Por otro lado, desde un punto de vista jurídico, se realizó una grandiosa tarea de compilación de leyes del derecho romano, surgiendo así el famoso Código de Justiniano, que uniformaba jurídicamente todo el territorio del imperio. Sin embargo, esta época de prosperidad duró muy poco. Al igual que pasó con Roma, la enorme extensión del Imperio Bizantino exprimía enormes recursos económicos con el fin de garantizar la estabilidad, por lo que esta unidad fue efímera. En el frente oriental, los persas reanudaron sus ataques. Además, los bizantinos tenían que sostener las continuas oleadas de invasiones de ávaros, eslavos y búlgaros que pretendían ocupar la zona de los Balcanes pertenecientes al imperio. En el norte de África, los bereberes hostigaban a las tropas bizantinas. En Italia hicieron acto de presencia un nuevo pueblo, los Lombardos, y en Hispania, los sucesivos reyes visigodos trataron de recuperar los territorios en manos bizantinas. Tantos frentes abiertos supusieron un alto coste financiero insoportable, con lo que aumentó la carga fiscal entre los ciudadanos. De este modo, se produjeron revueltas en las principales ciudades del Imperio, azotada además por sucesivas oleadas de peste que diezmaron a la población. Tantas adversidades provocaron que el propio Justiniano observara ya en el ocaso de su mandato el lento pero progresivo desmoronamiento del grandioso imperio que había levantado. Sus sucesores asistieron impotentes a la paulatina pérdida de los territorios conquistados. Incluso en la parte originaria del Imperio, la oriental, los ataques de persas, árabes o turcos, terminaron, con el paso sucesivo de los siglos, por reducir a la nada al Imperio Bizantino.